Kiev anunció, importantes pérdidas al enemigo, durante las luchas por las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron este viernes la liberación del pueblo de Andrivka, a unos 10 kilómetros de la devastada ciudad de Bakhmut, una importante posición en el frente oriental de la guerra, el control de Andrivka, las fuerzas de defensa, liberaron Andrivka en la región de Donetsk, infligieron importantes pérdidas al enemigo en cuanto a efectivos. Y equipamiento, dijo el estado mayor ucraniano, Andrivka está a unos 10 kilómetros al sur de Bakhmut, con una población estimada antes de la guerra de menos de 100 personas, la viceministra ucraniana de defensa, Gana Maliar, había anunciado en Telegram la toma de este pueblo, pero fue rápidamente contradicha por una unidad de asalto en el terreno y finalmente rectificó su publicación, la declaración sobre la toma de Andrivka es falsa y PR. Hematura. En las zonas de Klitschivka y Andrivka se están librando intensos combates, afirmó en Telegram la tercera brigada de asalto, comprometida sobre el terreno, tales declaraciones ponen en peligro la vida del personal y perjudican la ejecución de las misiones de combate, dijo, en curso desde hace más de un año, la batalla de Bakhmut es la más larga y mortífera de la guerra. Moscú reivindicó en mayo la captura de esta ciudad, destruida por los COM. Hates y los bombardeos. Pero Kiev despliega desde junio una contraofensiva para recuperar las zonas perdidas al este y el sur del país en la que Bakhmut también juega un papel importante, los avances de las tropas ucranianas son lentos, rezagados por las potentes líneas defensivas de Rusia, con trincheras, campos minados y trampas antitanques, hasta ahora solo han podido recuperar un puñado de localidades, pero la presión ucraniana se intensificó recié. En Temente, especialmente en el frente meridional con la toma de Rogotain en dirección a Tokmak, un importante centro logístico para los rusos, avance la de contraofensiva, el Ministerio de Defensa ucraniano reivindicó esta semana avances en el frente sur y en el este, cerca de Bakhmut. Gracias. 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 Gracias.